Gracias por ver el video. Eres esa luz que a través del universo tú me invitas a viajar contigo hasta el final. Nunca llegué a imaginar que viajar a la luna sería real. Lo pones todo al revés cuando besas mi frente y descubro por qué. Ya no puedo inventarlo. Siento que bailo por ti, enteraré. Eres el arte que endulza la piel. Siento que bailo por ti, enteraré. No hay una luz en tu interior. Ahora el tiempo nos cambió y será para siempre. Tal vez porque te amamos. Y ahora la fiesta terminó. Ya no hay más que quiera entre tú y yo. No hay más que quiera entre tú y yo. No hay más que quiera entre tú y yo. No hay más que quiera entre tú y yo. No hay más que quiera entre tú y yo. No hay más que quiera entre tú y yo. Ya no hay más que quieraish. Se fue sin saber que yo no me rindo Mi corazón me susurró A mí no vuelvo sin su amor Devuélveme el alma en pie Devuélveme los manetes Por fines de charol Lady, lady, lady Se pinta los ojos de azul Aunque hace mil años Que dejó atrás su juventud Cuando un día de verano Le quebró un desengaño Lady, lady, lady Vive en su mundo de cristal Cree que algún día Él volverá La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Esta canción que me enseñó Vivir en hoy No verá que una canción Entre los dos Es tu canción De que llevas el año Vivo llorando Vivo cantando Vivo soñando Pero me pregunto Que tu amor atascando Volve a pasar A mi lecho de ti De que llevas el año Vivo llorando Vivo cantando Vivo soñando Solo quiero que me digan Que está pasando Que estoy temblando A pensar junto a ti Que estoy temblando A pensar junto a ti Estando contigo Contigo, contigo, contigo De pronto me siento feliz Y cuando te miro Te miro, te miro Me olvido del mundo y de mí Es maravilloso Es quererte así Estando contigo, contigo, contigo Me siento feliz ¡Ya!